Hola a todos, hoy estamos en Street Boutique y le vamos a dar, a ver, continuar, a ver, hoy es por la mañana o por la noche, jolines, es por la noche, pues, mira, soltar, hay nuevos fondos en el estudio fotográfico, hay nuevos fondos en el estudio fotográfico, mira, desfiles y esperaremos a que sea por la mañana y ya es, ala, que me aburro, ya está aquí, mire ya, llegas justo a tiempo, están a punto de anunciar el tema del certamen, pasa, pasa, no te entretengas, profesional, participar, ahora aquí entremos hoy, a Lara, Lorena, Calia, Katia y Gema, pues, a ver, con Lara he ganado, he participado una vez y he ganado con ella una vez, con Lorena he participado una vez y he ganado con ella una vez, con Katia he ganado, he participado tres veces y he ganado tres veces, con Gema he participado cinco veces y ahora cinco victorias, entonces con Gema, buenas noches, mire ya, estoy más que preparada para dejarme la piel sobre la pasarela, ya sabes cuál es el tema de hoy, una tradición diferente, conjunto Preppy de Collegue, Británico, genial, tengo unas ganas locas de ver el conjunto que vas a hacerme, es que siempre gano con ella, y con todas, claro, Preppy, filtrar, estilo Preppy, aceptar, filtrar, Preppy de Collegue, pues de camiseta esa, no, a ver qué vestidos tiene este, este vestidito, le quitamos esto, después de bolso este, de zapatos y acercar, es que no sé, esos mismos, de calcetines, a ver, de gafas, estas rojitas, y de sombrero, este, ya te tenemos lista, es muy fácil, peinado, a ver, este, no, medio, largo, a ver, cuál le pongo, este mismo, como rojito, este colorcito, y después como blanquito, a ver, dónde tengo el blanco, blanco, dónde estás, este no, este no es blanco, pues, este mismo, así, maquillaje, un poco rojizo, espera, a ver, este, sí, este mismo, así, ya estamos listas para empezar, aceptar, ¿quieres presentar este conjunto al certamen? sí, vamos a ganar, y bien, ¿cómo está mi querido público? esas palmas, sí, estáis disfrutando, que, ¿quién soy yo? soy el más fácil de los comunicadores, Don Juan, pongamos manos a la obra con el certamen profesional, tenéis que darlo absolutamente todo, sois mis maravillosas, todas y cada una de vosotras, espero que no os hayáis olvidado del tema del certamen, un atrasión diferente, conjunto prepi, de colegue, británico, ¿estáis preparados para crear unos conjuntos extraforesticos, mente apabullantes? Don Juan va a daros un consejillo, tratad vuestro armario con cariño, no te empate más a la competencia, comprad sus conjuntos, bueno, mi momento está llegando a su fin, participadores del certamen profesional, ¡que empiece el espectáculo! venga, que empiece el espectáculo, no me gusta, a ver, tampoco, a ver este, no me llega, y ahora voy yo, esta si que va a ganar, voy a ganar, a ver quién ha ganado, chan, chan, clasificación, ganadora, yo, tachán, alucinante, has sabido, combinar perfectamente todos los elementos del conjunto, no hay nadie que no quiera lucir tus diseños, perfecto, a ver la segunda es Elizabeth, estilista Elizabeth, modelo Lara, estilista Lee Yun, modelo Katia, estilista Beth, modelo Lorena, Beth, me gusta más Elizabeth, a aceptar. gracias ganadora, yo, en el certamen de hoy, hemos podido, disfrutar de unos conjuntos fabulosos, con el premiso de todos, quiero felicitar a las citas ganadoras, y como también a su modelo, estoy seguro que nuestros caminos volverán a cruzarse, el mundo está lleno de certamenes, ha sido un placer ser vuestro maestro de ceremonias en el día de hoy, Don John os adora, pero tiene que irse, que nadie pase de moda, hasta la próxima, no dejéis que el mal gusto invada vuestras vidas, arriba el glamour, vale, ay Mireia, lo hemos conseguido, hemos ganado, es un sueño hecho realidad, el conjunto que has creado es realmente espectacular Mireia, aunque debes reconocer que mi arte sobre la pasarela también ha tenido algo que ver, ah que si, vamos que te lo digo yo, me siento como si fuera una estrella, por cierto, me he enterado que han organizado una recepción para dentro de un ratito, tienes que venir, el tandem campeón debe celebrar la victoria de mi equipo, nos vemos en el hotel, vale, si, ahí estaremos, voy a ir tirando, un besito campeona, esto lo lees vosotras, esta es Belé, nos dice, enhorabuena, por el ser tan profesional, si, soy una chae, me pregunta, a ver, esa sonrisa de ganadora, me está haciendo fotos, a ver, lo vais leyendo, vais leyendo lo que os dije, de Belén, mientras tanto, que yo había leído bastante, venga, y ahora nos habla Carmen, a ver, de Cifación, atuendo, al crear un conjunto, se combinan, diversas prendas, para obtener un, lox, concreto, el resultado, es mejor, mejor, se complementen, los, distintos estilos, colores, o tejidos, vale, así, venga, que vamos a ir al hotel, y después, nos iremos a dormir, y será por la mañana, venga, vamos al hotel, hotel, os enseñaré, mi boutique, si, Gemma, te pillé mi idea, jejeje, uff, por un momento, he pensado, que te había perdido, muchas gracias, por elegirme hoy, en serio, estoy muy agradecida, he estado esperando la ocasión, para decírselo, ah, pues no lo sabía, espero volver a trabajar contigo, pronto, a ver, tenemos aquí, aquí, a ella, y, a Carmen, a esta chica, y a Carmen, y, su, gran afición, es pescar, pescar, es su gran afición, y la afición de Carmen, es, antes de la supermodera, una luchadora, dora nata, como Carmen, casi siempre, nos dice lo mismo, hablamos con esta chica, Amelia, felicidades, Mireia, antes me he dado, una vuelta, por tu boutique, que, te recuerdas, seguro que, Guillermo, te ha ayudado, a decorarla, verdad que si, sabes, lo que me han dicho, de él, que es el diseñador, de interiores, más influyente, de su generación, así, que me parece, muy adecuado, que, haya, ayudado, a la, fashionista, más, influyente, de nuestra generación, ahora, que lo pienso, tengo varias, casas, en la playa, y no les vendría mal, un buen, retoque, así, que le pediría, a Guillermo, que me, las, redecore, como él sabe, vale, ahora, me toca, pensar, qué tipo, de diseño, quiero, que me haga, será muy divertido, te importa, día, que me pasase, por tu boutique, para echar un vistazo, con más calma, eso, me ayudaría, a decidir, y de paso, te daré, algunas compras, ah, gracias, ahora, a hacer, por la mañana, la, casa, y le vamos a poner, el pijama, armario, quitar todo, y le vamos a poner, pijama, esto, a ver, dónde está, su faldita, de pijama, es que tengo, tanta ropa, a ver, faldita, de pijama, dónde está, dónde le habré metido, la falda, si no le pongo, este vestido, de dormir, este, que es, que, o, este que también, este pijama, o, también, este, o, a ver, dónde le tengo el otro, o, este, ahí, para que me vengo, para guantes, bueno, vengo, ahí, eso, y de falda, a ver, le pongo, no, esta no es, esta, y ahora, zapatos también, pero, es que no lleva zapatos, bueno, zapatillas, zapatillas, vale, pero zapatos no, mira, ahí tengo zapatillas, ya está, ala, a dormir, a dormir, a dormir, ya, ya está, mañana, bueno, vamos a, a vestirla, le vamos a poner, vamos a camisetas, le vamos a poner, listo, le quitamos el sujetador, le pon, ahora vamos a donde faldas, le ponemos, esta amarilla, con, guantes de super heroína, ocho, creo que no tenía, no, no, pero zapatos sí, a ver dónde están, sus fotitas, botitas, botitas, donde sabes, aquí, ya está, ya está, con este collario, con algo más, y con esto, creo que ya está, ya, mapa, mi botica, mi botica, este balice, lo vais leyendo vosotros, tenemos, a ver, tenemos, a colete, esta, no sé quién es, Silvia, este tampoco, ni esta, a ver quién tiene más, parece que este tiene más, bueno, pues la tenemos, mire, anda, qué lugar tan interesante, no suelo entrar en este tipo de vecinos, pero hoy tenía unas cosas que hacer, por el barrio, así que he decidido entrar a ver de qué, tían tres barrios, todo esto, me eliges un conjunto, vamos allá, a ver, a ver, un conjunto, pero qué conjunto te puedo poner, déjame pensar, esto, con, va mal, pues, esto, con pantalones, no, a ver, es que no sé, a ver, yo no sé lo que le diría, bien, este, pues eso, con, zapatos, estos, confetines, los azules estos, corbata esta, pero de chaqueta no sé, esta misma, a ver, y, sombrero este, aceptar, pruébatelo, me gusta televisión, no estoy muy seguro de volver, lo voy a probar, a que no le gusta, le gusta o no, no sé, o no, no le gusta, mire, mire, quieres que muera, así, asfixiado de calor, ah, qué pena, pero, oye, no te preocupes, que, que, me pasaré otro día, vale, vale, gracias por todo, nos vemos, pronto, ya dos, bien, sí, y ahora vamos a cambiar la tienda, ay, no, vamos a hacerle caso a esta, Rania, este es el conjunto más bonito que he visto en toda la vida, y no exagero, trendy, si es que es lo mejor del mundo, me lo voy a probar sin duda, aunque bueno, me gustaría probármelo primero para ver cómo me quedará, te lo agradezco muchísimo, me lo voy a probar ahora mismo, a ver cómo le queda, por favor que lo compre, ay, le queda bien, a que sí, sí, le gusta bien, mmm, Rania, la verdad es que no sabía si me quedaría bien o no, qué tonta a mí, me queda divinamente, me lo llevo fijo, ah, vale, ah, valía, dos, dos mil seiscientos diecinueve, euros con veinte céntimos, ah, no lo sabía, es que ni me acordaba, creo que sea de una semana o dos, no me acuerdo, acepta, es cariño, pero, merece la pena, jeje, esta compra ha sido un impulso, incontrolable, gracias, sí, no, 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 me equivoco, primero vamos a lo que vamos, gestión, a ver, saldos es para quitar las cosas que no te gustan, no, para quitarlas, las tienes que quitar, las cosas que no te gusten, por ejemplo, a mí los zapatos no me gustan, voy a donde zapatos, y, al cajón, y ya están, per cajón, y saldar, y me dan dos euros con no sé qué, y, me lo cobran, me lo meten en la caja de registradora, y después se va a la tienda, y compras lo que quieras, a ver, voy a cambiar la música, no, esta no, tampoco, no, aquí no hay música, pues esta, esta me gusta más, esta, a ver, maniquí, mujer, a ver, déjame pensar, a los últimos vestiditos, es que no sé cuál poner, déjame pensar, este rojo, no, mejor, pues no, ese vestidito rojo con, a ver si tengo algún bolsito, chulo que sea rojo, a ver, este, si, este vestidito, con unos zapatitos rojos, a ver cuáles, puedo poner, cuáles puedo poner, para arriba, para arriba, estos mismos, a ver, no, collar, no sé, es que no sé, este, este mismo, gafas, ninguna, a ver, cuánto vale, 28, 69, este, con este sombrito, ya está, listo, bueno, listo está, y ya está, atrás, bueno, otro día, seguiremos, y bueno, otro día, veremos, la central de moda, la peluquería, el parque, el centro, las tiendas, y todo, vale, tienda de decoración, salón, salón de belleza, y esas cositas, vale, bueno, espero que os haya gustado, el vídeo, darle like, comentar, y suscribiros, bueno, os veo en el próximo vídeo, de Estile Boutique, y darle al crossing, y beso, adiós,